A 56 kilómetros de Talca y en plena cordillera se emplaza la comuna de Colbún. Aquí viven cerca de 20.000 personas, de ellas el 70% está en la zona rural. Aquí solo hay un liceo, el Ignacio Carrera Pinto. Menos de la mitad de los egresados rinde la PSU y no supera los 450 puntos. Fue justamente Colbún, la comuna escogida por la Federación de Estudiantes del Campus Talca de la Universidad de Talca, para realizar un innovador proyecto. Desde el año pasado, dos veces a la semana, entre abril y noviembre, llevan adelante un preuniversitario social, el único de toda la comuna. Queríamos realizar un aporte a la sociedad, ya que nos dábamos cuenta de que en la región del Maule, muy pocos estudiantes estaban interesados en acceder a la educación superior. ¿En qué sentido? Ya que los estudiantes no tenían una herramienta para poder costearla, dar su prueba de la PSU y obtener buenos resultados. La mayoría de los jóvenes y sus familias no tienen los recursos para un preuniversitario tradicional. Un empleo precario o regresar al campo es un escenario que quieren cambiar. Nos enfocamos en la comuna de Colbún, una comuna que es importante dentro de la región del Maule, que tiene empresas, por ejemplo, como Colbún Machucura, que es la empresa hidroeléctrica, y una comuna en la cual los estudiantes no tenían la cultura de ir, luego de terminar su enseñanza media, a la universidad. A sus 17 años, Cornelio cursa cuarto año medio. Estudia con entusiasmo porque quiere convertirse en profesor de historia. Cornelio conoce de cerca el trabajo del preuniversitario social. Fue uno de los primeros alumnos en sumarse. Él fue uno de los 20 jóvenes que vieron en este proyecto una esperanza para llegar mejor preparados a la educación superior. El Liceo Ignacio Carrera Pinto de Colbún forma a sus alumnos en el ámbito científico-humanista y en lo técnico-profesional. Tras el primer año de funcionamiento del preuniversitario social, los resultados hablan por sí mismos. Tenemos el caso de dos estudiantes que salieron de la carrera de gastronomía y hoy en día están estudiando ingeniería. Y fueron parte del preuniversitario de la federación. Entonces, es absolutamente significativo cómo ha podido la experiencia de los jóvenes de la federación cambiar las expectativas de los niños. Ya comienza el trabajo de este segundo año. Su nueva versión fue inaugurada en grande. Todos aquí agradecen el trabajo que estos universitarios realizan de manera absolutamente voluntaria. A nosotros se nos abren todas las puertas para que todos los niños de nuestra comuna y principalmente los niños de nuestro Liceo Ignacio Carrera Pinto de Colbún puedan acceder a este beneficio que de otra forma no se podría. Dentro del Liceo hay un profesor que resuelve las dudas de los escolares que participan en el preuniversitario. Además está en contacto permanente con la Federación de Estudiantes y los orienta en la forma en que ellos entregan los contenidos. De cara al segundo año de funcionamiento del proyecto, el interés de los liceanos por sumarse se disparó. Tenemos 93 estudiantes inscritos y esperamos que se mantenga y las mismas actividades que ellos nos van sugeriendo nosotros las vamos a tratar de hacer acá en el Liceo para tratar de motivar a los estudiantes. Este preuniversitario social fue llevado adelante por un grupo de utalinos. Actualmente son 20 los voluntarios que lideran la preparación de los escolares en lenguaje, matemáticas y ciencias. Pero la federación también ha sumado a 15 jóvenes de otras universidades. Tenemos una gama amplia de voluntarios que no solamente se centra en lo que es la Universidad de Talca, sino que es la Universidad de UCM, que tiene estudiantes de pedagogía, la Universidad de Santo Tomás, que también tiene estudiantes de pedagogía y también la Universidad Autónoma. Voluntarios que viajan dos veces por semana a Colbún motivados por historias como la de Cornelio. Él es hijo único de una familia modesta y está entusiasmado por rendir una buena PSU. Si lo consigue, se convertirá en el primero de su familia en llegar a la universidad. El preuniversitario social es muy importante para él. No muchos tienen dinero para pagar el preuniversitario o quedan muy lejos. En cambio, si es aquí en el liceo que yo estudio aquí mismo, aquí todos tienen más cercanía, más facilidad. Es un beneficio para la comunidad. Una realidad que comparten los compañeros de Cornelio y que también buscan mejorar sus posibilidades de ese ingreso a la educación superior. Me gustaría mucho poder aprovechar esta instancia porque hay personas que dicen no hacer un preu y van a la prueba así como que ya saco el puntaje que sea. Pero yo encuentro que es necesario porque casi siempre es lo mismo que uno ve en el preu. Entonces, esto es una instancia que sirve mucho. Súper buena y aquí es una oportunidad que no a todo se le otorgue, un preuniversitario gratuito. Es una buena oportunidad para poder mejorar lo que es matemática, lenguaje y quizá otra asignatura. Ellos constituyen la segunda generación en el preuniversitario, un proyecto que cada día va creciendo. Estamos dispuestos a recibir a todo el que está interesado en prepararse para la PSU. Hay estudiantes de tercero y cuarto medio. Hay también algunos incluso de segundo medio que me han preguntado por los cupos. Mientras tanto, Cornelio aprovecha cada minuto para continuar su preparación. Esta posibilidad no se dan todo el tiempo. Entonces, a lo mejor no se dan. ¿Y cuántas personas o alumnos que dirían esta posibilidad de poder tener un preuniversitario gratuito? De seguro son muchos los que querrían tener esta oportunidad. Una que lideran otros estudiantes, que pese a sus obligaciones como universitarios, no olvidan su compromiso social. Es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca y este el legado que todas las semanas los moviliza varios kilómetros para ayudar a que Cornelio y tantos otros jóvenes puedan acceder a la educación superior.